Ha habido muchos cambios en el último medio siglo, demográficos, urbanísticos, administrativos, políticos y sociales, que determinan nuevos estilos de vida que se reflejan, como no, en la forma de alimentarnos. Y como respuesta a esos movimientos, se ha creado este tipo de restauración moderna y ágil que cubre la necesidad de un tipo de alimentación que se realiza fuera del hogar. Ahora, en este momento, este ministerio está recuperando la información que proporcionaba el panel de alimentación sobre este consumo tan importante fuera del hogar. Teníamos estadísticas limitadas al consumo de los hogares, pero ahora vamos a recuperarlo, dada la gran importancia que tiene un sector que supone casi del 7% del PIB en términos de valor añadido y que apoya el desarrollo turístico y mantiene empleo. Por eso, para nosotros es relevante, una empresa como McDonald's, con una importante cifra de negocios, con más de 400 restaurantes y con más de 21.000 puestos de trabajo, pues presente hoy públicamente sus compromisos en este ministerio. Y además creemos que la cadena alimentaria necesita realmente compromisos estables y fuertes entre sus diversos eslabones, que fijen con nitidez las condiciones de suministro y de pago de cualquier transacción de las partes, respetando lo acordado en términos de calidad y en términos económicos. Probablemente esta semana presentaremos al Consejo de Ministros un proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria para fijar con claridad la forma y fondo de los contratos que hay que establecer entre suministradores y compradores, que establezca códigos voluntarios de buenas prácticas, que emite prácticas desleales y abusivas que afectan a los eslabones más débiles productores y consumidores. Y McDonald's se ha anticipado a esta integración de la cadena y a esta fidelización de los proveedores con una visión del medio y largo plazo y no con una visión cortoplacista. Por eso me parece muy ilustrativo este compromiso público entre la sociedad española que se lleva a cabo en este ministerio. Yo estoy convencido de que no sería posible haber llegado tan lejos y asumir compromisos ambiciosos sin los principios y valores que tiene vuestra empresa, en la que el cliente es el centro de todo, junto con los franquiciados, los proveedores y, desde luego, los colaboradores y empleados. Y hoy día, para llegar al cliente con el mejor servicio, pues hay que tener un vector, es la calidad y la seguridad alimentaria, tanto en el producto como en el propio restaurante. Y por eso también os felicito por el programa de aseguramiento agrícola a nivel de toda la Unión Europea, en que las prácticas agrícolas y ganaderas más sostenibles y los sistemas de tratabilidad estrictos son una sana conjunción, principios que también mantenéis en el restaurante, porque sois pioneros en haber obtenido la Q de calidad turística del Instituto de la Calidad Turística Española. Y, además, pues hay que destacar vuestra política de sostenibilidad de la cadena de suministro y el compromiso ambiental, cuidando, como se ha dicho ahora mismo, el consumo de recursos naturales, la reducción del consumo de energía, los fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas y la gestión adecuada de los residuos. Y la verdad que nos satisfacen los compromisos que habéis puesto de manifiesto, porque que un 75% de vuestros productos proceda de proveedores españoles, en un mundo tan global y tan abierto a las importaciones, pues nos parece razonable. Y si en el caso del vacuno, pues llegamos al 100%, mejor que mejor. El sector ganadero español no lo está pasando precisamente bien con el incremento de los costos de producción, del hecho que haya sectores en que la producción tenga consolidado unos precios razonables y una estabilidad de futuro, pues nos parece importante. Y así como que la intención de la fruta y verdura proceda principalmente de la huerta española, somos un gran país productor, ya nos gustaría que procediera absolutamente de la huerta española, dada la calidad de la huerta española en estos momentos, y además los grandes esfuerzos que se han hecho en este país para hacer mejoras sustanciales en todos los ámbitos de la producción. Y luego, además, pues si tenéis un compromiso con el desarrollo rural de amplia zona en nuestra geografía y para el cliente que ve reflejada la producción de su tierra en la oferta de vuestros restaurantes, mejor que mejor. Si hay una información muy clara de los perfiles nutricionales de los menús y se reducen los ingredientes menos beneficiosos para los consumidores y, sobre todo, para los niños, pues nosotros estaremos siempre apoyando iniciativas como esta. Y estamos muy de acuerdo en la promoción del consumo de algunos componentes esenciales de la dieta mediterránea, las frutas y hortalizas, sobre todo cuando las campañas se dirigen a los niños. Este ministerio realiza campañas institucionales a través de la página alimentación.es, que además colaboramos en el programa comunitario de distribución de frutas en las escuelas para convencer a las familias y a los niños de la bondad que tiene el consumo de estos productos. Y en un momento difícil de situación económica y financiera como la actual, pues los ambiciosos procesos de expansión y de creación de nuevos puestos de trabajo en tres años, con estabilidad de empleo y promoción interna, pues son algo fundamental si además se facilita la conciliación de la vida laboral y personal. Me ha alegrado mucho el hecho de que la Fundación esté cubriendo un nicho que no está tan claramente cubierto por otras actuaciones de otras administraciones públicas, que son las casas de acoger y ayudar a familias con niños enfermos, el hogar fuera del hogar. Creo que es una iniciativa brillante de responsabilidad social corporativa y por lo tanto creo que es muy razonable. Pues yo lo que termino es animándoos a que sigáis trabajando en estos compromisos de suministro, calidad, empleo y ayudar a los más necesitados y continuéis con esa estrategia de fast food, pero good food. La comida, porque sea rápida, no tiene por qué dejar de ser sabrosa y tener carne de calidad, harinas de calidad, aceites de freír de calidad, frutas y hortalizas de calidad. Creo que realmente es todo compatible, sobre todo en un contexto que la alimentación es un tema fundamental en nuestra vida diaria, esencial para la salud, la economía y el medio ambiente. Por lo tanto, muchos de vuestros objetivos son comunes con este ministerio y aquí nos tenéis para colaborar en el cumplimiento de estos objetivos, para garantizar que la producción española cada vez sea de más calidad, para estimularos a que cuando nos vais a presentar dentro de tres años el abastecimiento sea del 100% y para apoyaros en todo lo que necesitéis y asumimos el compromiso de poder visitar alguna instalación y o restaurante. Muchas gracias.